Mi hermano era bien, alegre y todo, ¿para qué? ¿Me das consejos a mí? Así es como Gabriel describe a su hermano menor, el soldado Norbey Alejandro Sanjuan, quien murió después de ser trasladado junto a sus compañeros a un centro médico en Valledupar, al presentar problemas de salud. Hasta ayer que me dieron la noticia que falleció. Norbey, según su familia, tenía el sueño de hacer una carrera como militar. Su hermano, aún no se explica como una extraña enfermedad respiratoria, acabó con el anhelo del joven de 21 años. Decía que estaba bien, como él, todo que estaba bien, estaba bien, pero estaba en la clínica. La décima brigada del ejército informó que un equipo epidemiológico se desplazó hasta las instalaciones del dispensario de la base militar para adelantar las verificaciones correspondientes, mientras que los familiares de los militares pidieron que se realice una investigación a fondo para esclarecer este caso.